Según el secretario de Infraestructura y Minas del Departamento, Diego Olegario, las labores de rescate en la vía que conduce a Samaniego se complica con el paso del tiempo y se hace necesario dinamitar la parte alta de la montaña para no poner en riesgo la vida de los rescatistas. Bueno, el día lunes el INVIA reporta ese problema que existe, ya del monto agotable que se les está acabando, que se trabajarían solamente hasta el día viernes y hacen y solicitan hacer un consejo departamental de gestión del riesgo extraordinario, lo cual se lo hizo el día martes. De las conclusiones que eso quedaron es pues hay una carga que está suspendida en la parte superior y lo que se interesa pues inicialmente lo querían hacer con agua, pero hoy están planteando de hacerlo con explosivos para inducir esta descarga y poder tener ya más tranquilidad porque ahorita lo que se está jugando y lo que está en riesgo es la vida de los operadores, de las máquinas quienes están desalojando este taponamiento. Dijo además que las labores de rescate continuarán a pesar de las dificultades del terreno, dijo el funcionario. Lo tenemos claro que hay que hacer la estabilidad de talud, hay que hacer el trabajo y simultáneamente y paralelo a eso, mientras vamos evacuando, mientras vamos estabilizando, cuando desalojemos en su totalidad, en cualquier momento vamos a encontrar el cadáver.